y chico chica bienvenido de nuevo un vídeo del canal del equipo team over y si está migrando el juego lo sabemos una partida que estaba empezada y bueno nos metemos nosotros hacemos nuestros típicos estragos y se va la gente de los juegos me da mucho carácter cuando mata cuando tú matas a joder se va siempre igual ese día a todos los que matábamos seguido está la partida bastante pesadita pero bueno en deciros que tengo premio al final y premio vale que no es una partida normal lo que me haga una racha y bueno el dominio normal y corriente en el que nos hemos metido y la gente baja con su franco y con su juego vale e intentando aquí de la cara digo yo no me pongo ni franco y 45 como veis y sigo con manu que vas al revés 54 y bueno intentábamos sacando los dos la nuclear porque queríamos sacar una nuclear porque la verdad es que siempre que esa carga nuclear me sacó yo socrates y él se queda por ejemplo el amor hablado que se quedó a una y nos dio mucho coraje digo bueno pues vamos a intentar sacarnos la nuclear ese último que habéis visto que me ha hecho un cuino me ha hecho un cuino ha metido el barre por el ojo de ahí que he muerto vale está claro que te mete un barre por el ojo tocar y entrar a pegar un disparo y te hunde el ojo en el pecho y bueno total que al final aunque parezca mentira hay un hay un previo y parece que ahí mata me dice manu me acuerdo acuerdo ahí me dice manu que había uno ahí un cuiquero que le había hecho un cuino falso porque posiblemente tendría más conexión el guiri que él y claro le habría metido también otra vez la intervención por el ojo y llega a dar lugar a esos tipos de problemas que te a que te maten de forma muy extraña sobre todo hemos igual cuando todavía no había esa un poco más de igualdad a la hora de decir esto es mentira esta verdad vale y bueno vamos a ir a capturar digo voy a capturar un poquito para tenerlo allí en en c porque sabéis que los respawn del modo de wafard 2 son los respawn del modo de wafard 2 el modo de wafard 2 lo bueno que tiene es que en cuanto en cuanto tienes una bandera o cuando en cuanto tienen ellos una bandera van a reponear en esa bandera independientemente de donde estés tú y él ha visto un cuchillo por ahí si he visto un cuchillo por ahí y estoy esperando a que salga el dueño del cuchillo tarda ocho años y termina saliendo yo la verdad que no sé no sé cómo se ve que yo estaba ahí pero bueno y bueno qué es lo que estaba diciendo nacen a usar bandera nacen a las banderas que lo que hago hago una aprovechada de 3.000 vamos una aprovechada de 3.000 diréis cuando esto ahora lo vais a ver cuando saque el compañero de equipo en que no es manu por desgracia pero bueno saca el como se llama esto del apoyo el apoyo aéreo ya viene para acá el apoyo aéreo y diréis bueno y que hacen su bandera esto es lo bueno de modo wafard 2 tío tú tienes tienes la bandera de C y van a nacer en C que sí que tú estás allí da igual nacen en C y diréis que va a ser pues aquí como tienen el apoyo están pendientes de tirar apoyo pues yo estoy aquí matando a la peña que le están tirando al que le está tirando el apoyo y que está pendiente de evitar ser matado por el harry a la misma vez de de esquivar un poco y decir dónde está este que nos está matando a todos vale todo el rato y ahí me está como estáis viendo ahí me hago una me agacho me subo pum pam agacho me subo pum pam viene otro vale viene otro voy a tirar a alguien corre corre Ignacio que tiras a alguien vale perfecto viene otro ten mucho cuidado porque ahí estaba en realidad yo sentía el franco la nuca mira este mira este como me estaba buscando estaba yo creo que me quiera cuchillado o algo o es que no sabía que estaba ahí y bueno ya terminó yendo me digo que suerte tenía ahí por favor que no me ha visto ese porque el respaldo también está aquí donde estoy pasando yo ahora así como es lógico como es lógico haya tenido mucha suerte y mira donde me pongo a tirar apoyo manda huevos donde me pongo a tirar apoyo pero bueno y así todo rápido sin haberlo creído sin haberlo pensado le digo a Manu y yo que tengo ya el apoyo porque he hecho una he hecho una jugada así en plan aprovechada y y yo que me la saco es que estamos en alcan que era alcan para para mí es uno de los mejores mapas para sacársela igual que favelas y le hace un buen respawn y bueno ese es el decido no matarlo porque está dentro del búnker y no le entra la bala pero bueno a ver si se empieza a mover aquí la apoyo y aquí por fin si en su respawn como veis aquí ya empieza a hacer la matanza y la matanza típica de que están haciendo y están muriendo si es una tipo de repente lo bueno que tiene los respawn en un mismo sitio que te hace una una actriz una cuadruple sí sí y porque no tenía analgésico porque esta gente tendría otra cosa en vez de analgésico como o no había muerto suficientes veces y la verdad es que no me lo esperaba o sea yo digo y yo que me la ha sacado y Manu yo qué barbaridad en qué tiempo en qué tiempo te la ha sacado digo no es que es que aprovecha totalmente en que estaba el otro tirando el apoyo y harry el chabal no se la sacaría porque le mataría a lo que sea y digo uy pues me la saco yo y y ya como Manu me estás ayudando porque eso lo bueno de tener buenos compañeros como Manu es que bueno aquí me pagan el francazo típico digo lo bueno de tener compañeros como Manu es que tú le dices y yo Manu que está en el bunque y te lo saca del bunque vamos es un exterminador te lo saca del bunque y se consta el bunque topa afuera y claro gracias a eso los respawn se llenan de gente y ahí es donde puede hacer baja verdaderamente con el apoyo ya mismo va a terminar la partida porque la verdad es que voy a tirar antes que se la saque el guiri porque ya pasaba y bueno espero que os haya gustado esta este vídeo es por suscriptores que habéis pedido modo de waffer 2 por aquí tenéis una buena partida de modo de waffer 2 espero que empecéis otra vez a jugar modo de waffer 2 y bueno nos vemos chicos like favoritos si os gusta y nada hasta luego